¿Qué es el tratamiento? ¿Qué le ha cambiado una mancha? ¿Usted qué hace? O sea, ¿cuál sería, digamos, por decirlo así, el proceso por el que va a pasar este paciente para llegar a un diagnóstico? ¿Qué le hacen los especialistas a estos pacientes? Pues, fíjate que primero hacemos todo el protocolo conocido por los pacientes, que es una historia clínica. Estas preguntas tan molestitas a veces que los pacientes sorprenden y les asusta, les enoja y les incomoda, porque preguntamos acerca de su familia, los antecedentes generales, dónde viven, cómo viven, cuánto se asolean, qué deportes hacen, qué enfermedades ha habido, qué ha padecido, etc. Y luego nos acercamos al paciente, hacemos un examen general, vemos la mancha. Por eso es importante ir con el especialista. El especialista tiene una formación y esa formación conecta con algo que se llama ojo clínico. Y el ojo clínico, tú sabes que es una herramienta poderosísima para el médico. Es el olfato del sabueso, es lo que nos acerca al diagnóstico y es un sexto sentido que vamos desarrollando a medida que estudiamos, a medida que observamos a los profesores, a medida que nos metemos en el mundo médico de los hospitales. Y que a fuerza de ver cientos de pacientes, desarrollamos este olfato de sabueso y decimos, este lunar o esta mancha tiene estas características peculiares. Entonces uno saca de su cerebro esa información, la cataloga, la clasifica y lo que decimos es biopsia. ¿Qué quiere decir biopsia? Quiere decir que vamos a elegir, obviamente en el lugar adecuado, en las condiciones adecuadas y en el momento adecuado, tomar o resecar un fragmento de tejido, mandarlo al especialista, al siguiente especialista que es el patólogo, aquí atrás tienes un microscopio muy bonito que la gente tiene que saber que si lo quitamos, no es el hecho de quitarlo. Y tirarlo. Y tirarlo, sino mandarlo y ponerle nombre y apellido a esa lesión. Porque eso es lo que va a definir el diagnóstico y es lo que va a hacer la siguiente parte mucho más importante, que es el tratamiento. Eso es. Si el tumor es superficial o es maligno, pero está en las células basales, pues podemos decir con una certeza más o menos muy buena que el paciente está curado, que va a requerir de una revisión a los tres meses, a los seis meses y luego cada seis meses durante varios años y luego a lo mejor cada año. Eso es. Si es un carcinoma epidermoide, tenemos que estar seguros de los márgenes o de los límites, porque hay veces que tenemos que extender la operación. Quitar un poquito más de lo que ocupa la tumoración. Más grande. Más grande. ¿Por qué? Porque hay que dejar un campo de esterilización cutánea o de esterilización celular. Eso es. Estar seguros que estamos muy lejos a los lados y muy lejos hacia abajo de donde el tumor pueda tomar una raíz y diseminarse. Y si estamos ante un melanoma, bueno, entonces lo que tenemos que hacer es acercarnos también a un oncólogo y tomar ya un proceso un poquito más dirigido, porque hay que hacer tomografías, estudios de hígado, estudios del ganglio sentinela, etcétera, ¿no? Eso. Y bueno, decidir si el paciente va a requerir quimioterapia, radioterapia, etcétera. Ok. Esto, bueno, usted lo hace. ¿Y nos puede dar dónde lo hace, doctora, su consultorio para que lo sepa? Sí, cómo no. Mira, estamos hasta este noviembre todavía en Amapola 722 Altos, en la Colonia Reforma. Yo creo que ya a partir de diciembre estaremos en una nueva dirección, muy cerca de la anterior, Amapolas 822, en la Colonia Reforma, con muchísimo gusto. El siguiente año quisiera yo informar que vamos a tener por lo menos una vez al mes y como parte de retribuir el servicio a la vida, el servicio a la medicina, que me ha sido tan amoroso a mí, me ha dado tantas satisfacciones. He decidido que una vez al mes voy a hacer una consulta gratuita todos los sábados para los pacientes que quieran verse la piel sin costo. Ah, excelente. Y esto no es con fines lucrativos, no es para ninguna fundación, no es para nadie, más que para agradecer el servicio a la vida. No, pues de hecho habría que aprovechar esta situación, que bueno que la información la tenemos, parte de la doctora. Y bueno, continuando con el tratamiento, doctora, vamos a suponer que nosotros ya nos diagnosticaron que tenemos un cáncer en la piel. Usted menciona que dependiendo del tipo de cáncer es que uno, pues sabes que te tocó uno que no era tan maligno, prácticamente estás curado. Y pero cuando no te toca es cuando nos vamos a preocupar mucho. En estos pacientes, doctora, primero, ¿existe alguna opción en donde no haya que amputar, que cortar, que ser tan agresivos? Muchísimas, muchísimas. Porque la gente tiene la idea de eso, la gente dice, ching, tengo ahí una patología y me puede ir mal y me van a cortar. Sí, te explico, a menos que el cáncer de piel nos toque en una uña, o nos toque en una oreja y sea enorme, o nos toque en el pigmento del globo ocular, bueno, sí tendremos que estar hablando de la extirpación de un órgano, o de la amputación del dedito, o del pulpejo, etc. Pero cuando nos toca en alguna otra parte de la piel, pues tenemos la fortuna de que la piel tiene una plasticidad y que afortunadamente puede ser reemplazada con otro fragmento de tejido de nuestro propio cuerpo que se llama injerto, que es un parche de piel o un colgajo, que es mover un segmento completo de la piel con grasa y a veces con músculo para tapar un defecto grande. Eso también usted lo hace. Sí, claro, esa es nuestra especialidad. Mira, lo más importante, yo creo, para no llegar a este punto, pues es obviamente la prevención, la mejor medicina y la que tenemos que fomentar desde este auditorio y desde nuestro consultorio privado o desde los consultorios donde nos toque trabajar es prevenir. La cultura de la prevención puede hacer que los números tan catastróficos que te mencioné al principio disminuyan. ¿Por qué razón? Porque si una mamá conoce los lunares de su hijo y se los enseña, ese hijo va a ser un adolescente y luego va a ser un adulto y luego probablemente va a ser un padre y va a saber con qué lunares nació o con qué enfermedades nació y él va a tener siempre un cuidado de su cuerpo. Claro, claro. Si uno tiene una lesión espontánea o un bultito en la piel, pues obviamente tenemos que ir al médico, ¿no? Dejar que nos recete la vecina o que nos recete la amiga o que nos den una cremita de catálogo porque sabemos que eso no va a ser más que retardar el diagnóstico. Ese es el problema, ¿no? Eso va a complicar un poco la vida. Claro. Entonces después, obviamente, lo que tenemos son cosas complicadas que derivan de una mala atención o de una mala práctica médica. ¿Por qué razón? Porque uno puede también caer en manos de una gente no experta o no relacionada con las lesiones de piel y pues muy fácilmente le quitan la bolita pensando que es una verruga o que es cualquier cosa y resulta que, te decía, se están llevando un tumor que puede haber sido un melanoma o que puede haber sido un base solar y que requería a lo mejor una excisión de un centímetro o un centímetro y medio. Claro. Y se acabó, ¿no? Muchos cánceres los quitamos en el consultorio y se curan desde el momento que los quitamos. Claro. Es decir, hacemos una excisión, están cercanos al párpado, a la gente le da miedo porque es el párpado. Bueno, pero pues obviamente tienen que confiar en las destrezas de la gente que se prepara en su especialidad. Claro, claro. Para eso está la preparación. Para eso está la preparación. Y de hecho, yo creo que aquí podemos hacer un hincapié importante de que a fuerza hay que acudir con la gente que sabe. Porque independientemente de que sea una lesión muy pequeña o muy grande, hay toda una técnica para hacer los cortes, quitarlos, etc. Y sobre todo porque ha florecido esta cultura de ir con gente que no está preparada. O sea, quizás por cuestiones de tipo mercado técnico, alguna cuestión ahí, la gente como que va a buscar a alguien que nada más una pomadita, una crema, pensando que si me voy con el médico fulano me va a quitar y me va a operar y me va a hacer cosas. Es mejor, yo creo, con alguien que sepa. Pues sí. Fíjate que el médico general tiene la obligación de saber las lesiones de piel. ¿No? Tiene que salir de la escuela, de la facultad, pues obviamente conociendo cuáles son las lesiones malignas, premalignas o precancerosas y las que con toda confianza le va a decir a la paciente, mire, váyase con su lunar porque ese lo heredó es de su bisabuelita. Claro. No le va a pasar nada. Hay lunares que nunca se malignizan. No todos los lunares se tienen que quitar porque si no, pues seríamos una cicatriz, ¿no? Claro. Y de hecho, aquí hay algo muy importante porque también es pregunta del auditorio, doctora. Los lunares, por ejemplo, esos que están en lugares de roce, en pie, por ejemplo, donde rosa el zapato, la zapatilla, también esos son interesantes de estar vigilando, ¿verdad? Toda la vida los lunares de los pies, de las plantas de los pies, de las palmas de las manos, de las orejas, de la vulva, de los genitales masculinos, perianales, que son frecuentes, pero no los vemos. Están en lugares ocultos, en la mucosa oral, etcétera. Sí se tienen que vigilar y en algún momento tenemos que decidir quitarlos. ¿Cuándo? Ah, por eso es importante conocerlos. Vamos a quitarlos cuando ese lunar se desborda, insisto, cambia de color, se vuelve diferente, tiene rasposidades, o sangra, o tiene un pigmento más oscuro, o tiene un halo blanco alrededor. Eso es, en ese momento, algo está pasando dentro. Hay una señal que nos indica que las células están cambiando y hay que quitarlos. Ah, bueno. Pues de hecho, con esta situación, esta reflexión vamos a dejarla para que el televisorio lo sepa. Lunares, que cambian, tenemos que vigilarlos y que los evalúe el especialista, la gente que sabe en esto. Y la autora Gabay Torres es una especialista ya probada y sería interesante que ella viera a los pacientes. Bueno, vamos a un corte comercial. No nos cambia, está muy interesante. Vamos a volver con el último tramo de esta charla, que es la prevención. Bueno, volvemos en un minuto, no le cambien. La mejor medicina. Sí, la prevención.